Bueno, nos encontramos con Diana Soler, la gestora social del departamento de Casanare, quien ha estado pues muy juiciosa precisamente pendiente de ese empalme que se hace de la Secretaría de la Mujer y también conocimos que ya viene haciendo bastante gestión precisamente para los kits escolares de los estudiantes para el año 2024. ¿Qué podemos contar pues de ese empalme y de esa agenda que viene cumpliendo como gestora social ya del departamento de Casanare? Bueno, muy buenos días a toda la audiencia de Casanare, estamos acompañando claro el empalme, recibiendo todo lo de la administración anterior, también estamos realizando ya la gestión de kits escolares, vamos a tener un evento del 12 al 22 de enero, se llama Dona Kids, para recoger más de 30.000 kits para todo el departamento. ¿Cómo se van a seleccionar esos niños que tienen dentro de esa agenda para ese beneficio que recibirán los estudiantes? Primero queremos beneficiar a toda la población rural, pero queremos también llegar a gran parte de la población urbana, queremos trabajar de la mano con todas las gestoras de los municipios, esa es la idea. ¿Esa gestión se viene realizando ya con anterioridad, han venido acompañando, apoyando precisamente en el empalme como para hacer ese cruce de información con las empresas y poder enviar pues esas solicitudes de apoyo al nuevo gabinete? Bueno, lo hemos hecho de manera independiente, hemos tocado las puertas de algún sector petrolero, de los bancos y como siempre lo hemos hecho durante más de 20 años, porque esto es algo que mi esposo lo ha hecho años atrás, entonces lo estamos haciendo con las empresas y los amigos, los amigos siempre se vinculan a estas causas tan bonitas. ¿Qué otras sesiones empezarán en el año 2024? ¿Qué tiene proyectado por parte de la Secretaría de la Mujer como gestora asociada? Bueno, vienen muchas ayudas para las madres cabezas de hogar, vienen ayudas para toda esta población vulnerable, ya la semana siguiente empezamos con el plan de desarrollo, también quiero contar pública para las personas cuidadoras, estuve muy pendiente del tema y quiero felicitar a las mujeres de Casanare que participaron en esta clase. ¿La Secretaría de la Mujer ya se tiene pensado, tiene que estar ocupando esta cartera? Sí, hay muchas oportunidades para Casanare. ¿Y cómo ha sido ese rol con ese bebé recién nacido para poder iniciar también esta tarea tan difícil en ese recorrido por el departamento? Un poco complejo, pero acompañándome a ratito, Salvador es un bebé de dos mesesitos, a ratos lo cargo conmigo, a ratos lo dejo en la casa, fui mamita canguro, entonces siempre ha sido un poco complejo, pero también le dedico el tiempo necesario a ellos.